Yeah, estaba hasta donde tenga que llegar El Leonel, gracias por el beat Le-Le-Le-Le-Le-Le-Leonel Beat Sigo en shock y sigo sin creer que te fuiste Caí en depresión con ella, se fue y ahora que tú también te vas Me regresa lo triste Aún recuerdo la última vez que me viste Aún recuerdo las últimas palabras que me dijiste Échenle ganas, créeme que lo intento Pero se me van cada mañana, ya no aguanto las jornadas Cada vez se me hacen más pesadas Como duele recordar todas las cosas, vividas y pasadas Pero tengo que ser fuerte por mi madre y mis hermanas Quería que me vieras graduarme, quería que me vieras realizarme Ante miles de personas presentarme Tener hijos y al abuelo presentarles Que los cargaras con esos brazos con los que en el pasado llegaste a cargarme Y los miraras con esos ojos con los que solías mirarme Valoro mucho que te estabas esforzando últimamente A pesar de no ser el mejor padre Y me parte el alma saber que nunca te chepaste bien con mi madre Intento estar tranquilo a pesar de que el corazón me arde Me ayuda el hecho de saber que ninguno de los dos fue un cobarde No nos quedamos sin decirnos todo lo que teníamos que decirnos Ambos fuimos conscientes de que en cualquier momento de este mundo podemos irnos Cada noche recuerdo la última vez que nos vimos Yo iba con mi colega el pinche fito Nos llevaste por gasolina, te di las gracias y nos fuimos Fue la última vez que nos dimos la mano y nos sonreímos Ese día más tarde grabamos unas tomas Y quería que tuvieras ese video Ahora me siento preso, me siento como un reo Y puta madre todavía no lo creo Te busco por todas partes y no te veo Los últimos whatsapps que me enviaste todos los días los leo Te sueño cada noche como olvidar que tú fuiste quien me enseñó a conducir un coche Mirando revistas y soñando con tener un Porsche Me transmitiste ese amor por los carros Por los clásicos sencillos y también los caros Me enseñaste a que la felicidad no solo depende del varo Me enseñaste a hacerle nudo a la corbata Me enseñaste a cuidarme de las ratas A que nadie nace en carro, todos tenemos dos patas A que las cosas no se arreglan si solo vas y matas A que lo mejor es tomar aire y retirarse si te hartas Tenías mil defectos pero con tus virtudes ahora es que me basta Sé que algún día te voy a alcanzar Pero antes todas vez me te quiero lograr Espero que desde donde estés lo puedas mirar En esto en lo que me apoyaste muy lejos voy a llegar Te prometo que esto no será en vano En estos momentos difíciles me doy cuenta Quienes son en verdad mi familia y mis hermanos Tus hermanos no respetan tu memoria ni mi duelo Dicen que solo quiero lo material y el puto dinero Si supieran que tenerte aquí es lo que más yo quiero Perdónalos padre, perdónalos Dios porque yo no puedo Espero logres entenderme, siempre lo intentaste Sé cuánto me quisiste y sé cuánto me amaste Y sigo sin creer que todo haya acabado en un instante Ahora mismo siento que voy cayendo por un pozo Siento que mi alma se ha roto en un millón de trozos Pero te prometo que muy pronto te haré sentir orgulloso Tuve con tranquilidad, yo cuidaré de mamá Al igual que yo, ella siempre te amará Siempre, siempre te voy a recordar Y algún día te voy a alcanzar Hasta pronto papá Ok, espero que lo puedas escuchar de una u otra manera Esto va para ti Gracias a 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!